Este invierno solo pido por navidad Que vuelvas a casa, no quiero más No quiero más Este invierno solo pido por navidad Que vuelvas a casa, no quiero más Hoy pido un deseo, es verte de nuevo Todo lo que quiero no se puede comprar Eres el regalo que espero encontrar Todo lo que quiero, todo lo que espero Allí donde tú estés, quiero decirte que Vente, estas navidades, quédate conmigo Cámbiame los planes, te regalo mi ilusión Y en el árbol mi canción Vente, estas navidades, ya pegué un deseo Pero no te enfades, si se cumple, gano yo Una navidad de dos Tan solo quiero poderte abrazar Que los problemas ya no importen más Y beber y brindar porque es navidad Estando todos no nos falta nada Habrá en diciembre como un año más Las calles, las calles tienen algo de especial Vio la nieve y luces brillar Todo tiene magia y no sé qué será Allí donde tú estés, quiero decirte que Vente, estas navidades, quédate conmigo Cámbiame los planes, te regalo mi ilusión Y en el árbol mi canción Vente, estas navidades, ya pegué un deseo Pero no te enfades, si se cumple, gano yo Una navidad de dos Allí donde tú estés, quiero decirte que Vente, estas navidades, quédate conmigo Vente, estas navidades, quédate conmigo Cámbiame los planes, te regalo mi ilusión Y en el árbol mi canción Vente, estas navidades, ya pegué un deseo Pero no te enfades, si se cumple, gano yo Una navidad de dos 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 ¡Suscríbete al canal!